¿Qué puto está eso, mi hijita? No, güey, no se va a empujar, ya, güey. Nada, me siento a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. Vas a caer, dale. Allí, ándale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche penejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche, por favor, idiota! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Ya me dejó, yo acá! ¡Pinche penejo, güey! ¡Perdón, Edgar, perdón! ¡Vente, Edgar!